Duérmete en la cuna, duérmete que yo estaré a tu lado vigilando con la luna y juntos cantaremos tiñendo del color de la esperanza el deseo de volar en libertad de las hadas que se alojan en tus sueños. Duérmete, cada noche duérmete y deja que mis versos apacigüen tus temores. La luz de las estrellas será la inseparable compañera que te pueda iluminar al caminar protegiendo la inocencia de tu alma al soñar. Los ángeles del cielo vendrán hasta la puerta de tus sueños para verte palpitar cada día al despertar. Y en el canto de sus alas al volar, tu sonrisa brillará. Duérmete, poco a poco, duérmete, mi tesoro, duérmete, duérmete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!